¿Qué piensan? Un, dos, tres, y... ¡Y yo recoge la caña que te están picando! ¡Eso es una mojarrita! ¡Corre, sigue jalando! ¡Y yo a moverlo qué! ¡Uy, perdón, que me quedo pescando! Los dos solitos en la habitación Mi primera vez la recuerdo yo ¡Oh! Ella con quince años más que yo Y yo pensaba esto es un marrón ¡Oh! ¡No, no! Que no se me baje la situación ¿Qué pasó? Tengo que estar muy calma Calma, estaré tranquilito, Juan Calma, ¿quién está a salir? Ella me llama Pirata en la cama Yo contando poesía Ella se quitó el piano Cuando yo la vi Yo dije que diez minutos duro yo aquí Relájate Porque al final te va a ir Oh, dura 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 Perdóname Te lo tenía que decir No eres tú, no eres tú ni yo Esa es la culpa Esa es la culpa En el bar Comiendo a todo tu gente Una escena que nos ha pasado a todos Tu hermoso conmigo allí alegre Pero llega de repente un bajón Se nota tensión Afloja la voz Cuando siempre llega esta situación Que queda un choco Y está al asecio, todo el mundo en la silla Y a coger choco Me da vergüenza y pillo y saladilla Señalo choco Y con respeto digo a la pandilla Cómete el choco Cómete el choco Cómete el choco Cómete el choco Que no Por los coños primero Mira, se la lleva el camarero Y me quedé con la madera de Martín ¡Ah! Yo lo mato al tío Yo lo mato al tío Fiesta Teníamos con los colegas una fiesta El pico se quedó un plazo de por fiesta Y de momento me paro por la civil Buenas noches Buenas noches, agente El morazo que traes ¿Ha bebido usted alcohol? Sí ¿Ha tomado usted droga? De dos ¿Lleva usted el carnet? No De noche Y te miraste fundir Y a luz cerró Esto te va a costar 200 euros Caricato No, déjalo, no lo ponga En el taller me cuesta más barato Caricato El primer gracioso de la noche ¡Vámonos de carga! ¡Cabañero! ¡Ave usted el malete! Ya me he cogido ¿Esto qué es? ¿Whisky? ¿Qué bien coge unos billetes? ¿María? ¿Mastiña? ¿O sabe qué te digo? ¡Que me voy contigo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole una semillana Que originaron Iba pensando en dejarla ¿Cómo se lo voy a decir? Iba pensando en dejarla Y no me resulta fácil Esta situación magogia ¿Para qué pienso en otra cosa? Si en verdad no tengo novia Escondiéndome por la calle Evitando una chaldita Y mientras doblaba la quina yo ¡Oh! Él me echó una sonrisita ¡Eh! ¡Ah, no lo ha dicho! Lo lo veían hace años Se acercó a mi carita Y mientras charlábamos los dos ¡Oh, no lo ha dicho una cosita! ¡No creo, no! ¡Ay, qué perdido! ¡Ay, qué perdido! ¡Ay, qué perdido! Y seguían notas Joder, que joder Mirando al cielo ¡Qué viento, qué ponientazo! ¡Ay, qué ve, qué tardecita! ¡Echo! ¡Un beso en esa nube Que llene de lejos ¡Une la poca en la cuita! ¡Y te chare! ¡A mi vaca y hoy ya! ¡Mi hijita! ¡Mi hijita! ¡Mi hijita! ¡Mi hijita! ¡Ay, qué perdido! 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 ¡Aplausos! Tan libre es el pensamiento como una combla de carnaval Es tan travieso como el levante que llega sin amistad A veces es tan reverde que debería callar Y otras en cambio guardas silencio por el que dirán Por eso yo quisiera expresarte todo lo que pienso sobre ti Que me hace sentir, me hace soñar Con eso de esta bendita magia del carnaval Quiero perderme por tu calle, quiero beberme en tu pasión Que quiero mis pebreros a tu veras y que me lata el corazón Con esta tachín de tres por cuatro, con esta tachín de tu canción Y una coprilla en cualquier esquina de esas que tienen sabor Quiero beber de tu veneno, quiero sentir la libertad Y una coprilla en cualquier esquina de esas que tienen sabor Que lo que pienso lo voy cantando Y con este soniquete ya me voy marchando Aunque en verdad me lo estoy pensando Que si, que no, que me quedo aquí lejos Que lo que pienso lo voy cantando Y con este soniquete ya me voy marchando Aunque en verdad me lo estoy pensando Que si, que no, que me quedo aquí lejos Que lo que pienso lo voy cantando Ya me voy Gracias, gracias Gracias, gracias